Este día en las noticias, integrantes de la LIMED protestaron en Ciudad Administrativa, apoyan a víctimas del 2006 y 2007. Paco Reyes advirtió sobre una desbandada al interior del PAN ante la venta de diputaciones. Al aprobar la nueva ley educativa, diputados negaron violaciones a procedimientos legislativos. Trabajadores de la Fiscalía del Estado protestaron en Ciudad Administrativa piden aumento salarial. Trabajadores del Hospital Civil protestaron ante la falta de un servicio de lavandería eficiente. Y entérate, intentaron secuestrar a Lupillo Rivera, se llevaron a su asistente y chofer. Esta y más información se resume en 40 minutos.